Si el Ayuntamiento de Castellón ha puesto en marcha un año más la campaña de prevención de robos en la zona cítricola para evitar que se produzcan actos delictivos en ese entorno, es una campaña que ya se lleva llevando a cabo durante años y que moviliza a efectivos de la policía local, de la guardería rural y que tiene por objetivo el establecer una serie de controles en todo el término municipal para detectar situaciones ilícitas. En cualquier caso, desde el Ayuntamiento animamos a los ciudadanos y ciudadanas que observen alguna actitud o alguna situación sospechosa que se pongan en contacto a través del 092 con la policía local, el 091 con el Cuerpo Nacional de Policía o con el 112 para cualquier tipo de emergencia en esas circunstancias.